¡Yo soy la mejor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Yo soy la mejor! ¡Paren! ¡Paren! ¡No más! ¡Paren! ¡Ya estuvo bien! ¿Les parece si hacemos un concurso? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un huevo! ¡Más azúcar! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Fantástico! ¡Terminamos! ¡Miren! ¡Listo! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué es esto! ¡Ew! ¡Ew! ¡Good! ¡Ahora la competencia de dibujo! ¡Mmm! 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 ¡Está muy fácil! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Tatatatá! ¡Este es el mío! ¡Se ve muy lindo! ¡Y este es el mío! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, un concurso de belleza. ¡Es mío! ¡No, es mío! Aunque es cierto, tengo este otro. ¡Ahora me voy a maquillar! Bueno, niñas, ¿ya están listas? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No, no, no! ¡Buen trabajo! ¡El último concurso! ¡Concurso de magia! ¡Haz algo de magia, Stacy! ¡Oh, wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Haz magia, clava! ¡No, no, no, no! ¡Y los puntajes son... ¡Y el premio es... ¡Amistad! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Ustedes tienen dinero? No tengo dinero. Yo tampoco. Sin dinero, no hay dulces. ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Y este es azul! ¡Espagueti! ¡Espagueti! ¡Hora de comer! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Aquí tienes! ¡Un poco de esto y de aquello! ¡Ahora apágame! ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Galletas! ¡Fruta! ¡Deliciosa fruta congelada! ¡Fruta deliciosa! ¡Fruta! ¡Guau! ¿Y el dinero? ¡Sí, sí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ven aquí y prueba esta merienda! ¡Esta merienda! ¡Ven a probar! ¿Puedo probar un poco? ¡Ten! ¡Págame! Está bien. Espero que te prepares porque aquí voy. ¡Granizado! ¡Rico helado de granizado! ¡Venga por uno! ¡Rico helado de granizado! ¡Venga por uno! ¡Y el dinero! ¡Palomitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Palomitas! 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 ¡Vengan por sus palomitas! ¡Vengan! ¡Hay palomitas! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Helado! ¡Venga por su helado! ¡Helado! ¡Ajá! ¡Helado! ¡Rico helado! ¡Quiero un poco de helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Quiere más? Me quedé sin dinero ¡Oigan! ¡Esperen! 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 No peleen Aquí tienen, llévenselos caramelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Tengo dinero! ¡Esperen! ¡Verde! ¡Guau! ¡Es rojo!